Volvemos con vuestra sección favorita, el Winfonash, en esta vez de la edición número 6 Así, 6, estamos aquí para resolver vuestras preguntas Como siempre, esta ya va a ser la última edición de este año 2015 y ya la siguiente será para 2016 Y bueno, espero que os guste, esto es el nuevo endofon, WinfonCloud, empezamos Bueno, como siempre os explico un poco la dinámica de esta sección y como funciona Vosotros me preguntáis las preguntas al correo que estará apareciendo ahora en pantalla Y también tenéis en la inscripción que es winfoncloud.com Ahí iré yo acumulando las preguntas, no contesto los mails, las iré acumulando para dentro de un mes aproximadamente Es decir, para principios de 2016, es decir, para enero, habrá otro vídeo como este respondiendo vuestras preguntas Así de simple es Y antes de nada quiero hacer yo una pregunta a vosotros, ya que en esta sección es un poco de comunicación entre nosotros, el público y yo Y quiero preguntaros a vosotros, comentarme en los comentarios, en Latinoamérica que móviles son habituales comprar O sea, porque en España hay móviles que se venden ahora Pero yo he visto, sobre todo en comentarios y así en gente, que allí se venden móviles que son aquí en España bastante atrasados en generaciones Es decir, aquí están vendiendo por ejemplo el 140 y allí venden aún el 630, el 620 y móviles que aquí ni siquiera aún venden Así que comentadme por favor en los comentarios, decidme el país de donde sois y que móviles son habituales vender en las tiendas o en las operadoras Que me interesaría saberlo para intentar conseguir reviews de esos móviles que aún allí se venden para que vosotros tengáis ese contenido Y antes de nada, comentar con las preguntas, esta es una pregunta general para todo el mundo me ha preguntado en comentarios, por mails Que es, ¿cuándo sale Windows 10 Mobile para vuestro móvil? Todo el mundo me lo ha preguntado y quiero responderle a esta pregunta ya Yo no trabajo para Microsoft, no trabajo para Nokia, no soy de soporte técnico, simplemente soy un chico que hace los vídeos No sé cuándo va a salir, yo sé, como todo el mundo sabe, en las noticias o en revistas online verás Que sale en móviles, tipo, bueno voy a decir algunos móviles que se me hace memoria Por ejemplo, sale en el 830, 640XL, 535, 640XL, 930, 735, Windows 10 Mobile este mes Este mes, o sea, antes de acabar el año debería haber salido de forma oficial para todos esos móviles Los que tengan un gigabyte de RAM para arriba Los móviles tipo 520, 530, 630, creo que aún no se van a actualizar por ahora, se actualizarán más adelante Eso yo sé la información que tengo, si no, buscar en internet porque yo no trabajo para Microsoft Y yo no tengo información, yo os cuento lo que sé y no sé nada más Vamos a empezar ya con las preguntas y vamos con la primera que es Eduard Melheim me dice Hola, quería preguntarte si sabes cómo se oculta la barra de menú en Windows 10 Mobile Me digo este mes de la actualización a Windows 10 Mobile y no sé qué pasa ahora que no puedo ocultar la barra de menú Muchas gracias, Alex La barra de menú, bueno, como ya sabéis, en Windows 10 Mobile, bueno aquí tengo mi 930 A ver, en Windows 10 Mobile se oculta así, simple No sé si en tu edición se oculta así o no lo sabías, pero si no puede que sea un ajuste O sea, mirate un ajuste, si puede que haya un ajuste que sea ocultar barra de navegación que posiblemente haya uno Así que revisa lo que puede que sea eso Nano15 me pregunta Hola Alex, ¿cómo estás? Pues muy bien, yo aquí haciendo vídeos Estoy escuchando rumores y es verdad que Android y iOS se iban a liar para que Windows 10 tenga las mismas aplicaciones que tienen ellos Un saludo Este rumor es cierto, pero no es cierto del todo Porque no es para que se vayan a liar para tener las mismas aplicaciones Sino que están haciendo un puente para que los desarrolladores de iOS puedan pasar sus apps más fácilmente a Windows 10 Mobile Y de esta manera tener más mercado de la tienda No es que vayan a aportar todas las aplicaciones, sino que algunas se van a aportar más fácilmente a Windows 10 Mobile Simple No sé cómo se dice esto, sí, sí, tiene vocales literalmente Hola Alex, soy Isly Dice, pero espero que puedas pronunciar bien de un hombre, no lo he podido pronunciar, lo siento Me acaba de saltar cortando en la tablet ¿Esto qué es? ¡Haztana! ¡Vuelve! Vale, ya está Tengo un Lumia 535 Dual SIM La verdad es que me quedo insatisfecho porque cuando me lo compré me aceptó el Dual SIM como un mes Y después de esto ya solo me aceptaba un chip de la SIM Donde me compré el teléfono me lo comieron por otro Pero llevo dos meses con este y solo me vuelvo a funcionar otra vez solo una SIM Revisaron los chips pero no tienen nada ¿Qué me recomiendas que hiciera? Aún tengo la garantía pero creo que me lo cambiaré por otro Lumia Si tú ideas tener Dual SIM porque tienes una SIM de trabajo y otra para otro móvil Intenta, por lo que la garantía ha durado dos años Así que si te aburres de enviarlo al soporte técnico y te lo cambien Puedes hacer eso durante dos años Y puede que por fin te salga una edición buena O si no, cambiate a otro móvil Por ejemplo, creo que el 640 tiene una versión Dual SIM Algunos móviles de Windows tienen versiones Dual SIM Así que búscate uno que esté más conveniente y cómpratelo Yo sinceramente el 435 no me gusta mucho porque es un móvil muy muy barato Si tú tienes dinero para comprarte uno más caro, pues perfecto Santiago Sosa, este es que es un clásico Este chico sale en todos los Winfonas Hola Winfonglow Si tuvieras que elegir entre el 950 O el 1020 solo teniendo en cuenta la cámara ¿Cuál decidiría? Por cierto, ¿cuánto saldrá actualizado en Windows 10 Mobile? Bueno, ya te he contestado lo de Windows 10 Mobile Si tuvieras que elegir entre este o el 1020 Yo me quedo personalmente con este ¿Por qué? El 1020 ya tiene... Si se me cae la madre de correr El 1020 tiene dos añitos Y ya es bastante antiguo Y vale, tiene 41 megapíxeles Tiene mejores ópticas Pero este es más nuevo Tiene mejor soporte Las lentes son más nuevas Tiene focal más amplio para hacer fotos nocturnas Y también es muy rápido Es decir, el 1020 tarda mucho en hacer fotos Porque tiene mucho capacidad Entonces, tú hacer una foto Tarda para volver a hacer otra Aquí puedes hacer ráfagas muy rápidas Aparte, este graba a 4K A cámara lenta Personalmente, me quedo con el 950 Y además de eso No solo por la cámara Sino por todo Porque ya hablaré en la review Que me está encantando Es uno de mis móviles favoritos del año Ahí lo dejo Ya os comentaré Martín Hola Tengo una pequeña pregunta He comprado mi primer Windows Y quisiera saber si puedo hacer jailbreak Y si al hacer esto Podré recibir la tradición a Windows 10 Mobile Un saludo Pues yo supongo que sí Porque el jailbreak Simplemente es abrir el sistema operativo del móvil Para que tú puedas desarrollar aplicaciones Y portar aplicaciones Aunque sea para piratearlas Supongo que sí Aunque yo personalmente No estoy a favor del jailbreak Porque pierdes la garantía Pero como tú veas Conveniente Roberto de los Santos Hola Saludos desde México Tengo una duda Con mi Lumia 535 Al sacar una foto El flash del celular Se dispara Aunque lo tenga desactivado ¿Hay alguna forma de que Haga la foto sin flash? Un saludo Eso no es el flash Eso se llama Enfoque por flash Os explico Los Lumia Cuando enfocan Automáticamente Para enfocar mejor En condiciones nocturnas Activan el flash Para enfocar Y luego se desactiva Y aunque haga la foto sin flash Lo que utiliza es Solo para enfocar la imagen Entonces Para desactivar eso Te tienes que meter En la configuración De la cámara Y pondrá por ahí Enfoque por flash O algo así Y pondrá Enfoque vía flash Y dices que no Que no se active el flash Para enfocar Y ya está Se arregla Manuel Carderas Hola Soy Luis Uri de Windows Phone Y mi pregunta Es sobre los audios Y la música Que se envía por WhatsApp Si yo os envío un audio O lo recibo No sé dónde se almacena Ya que si busco Las carpetas del terminal Las del WhatsApp audio No aparecen vacías Yo Llevo muchos años Utilizando Windows Phone Y no he descubierto Cómo sacar sus audios Os lo digo en serio Porque No sé dónde están A mí también me pasa Como a ti Incluso a veces Me meto a escuchar música Las aplicaciones Y me salen los audios Es un poco extraño Pero es bastante curioso No sé cómo Solucionarlo sinceramente Pero me ha parecido Curiosa la pregunta Cristian Torres Hola Disculpa Tengo un problema Con mi Lumia 435 Hace dos días He actualizado Windows 10 Mobile Pero al momento De los enganajes Aparece una carita triste Y se apaga Si sabes Cómo puedo arreglarlo Y cuánto me cobrarían Muchas gracias Un saludo La carita triste Hace el mundo Le ha salido A mí no me ha salido Pero mucha gente Me ha comentado Lo de la carita triste Eso es que Posteriormente hayas hecho Algo en el móvil O se haya apagado O se haya quedado sin materia En momentos críticos De actualización Y se haya quedado Briqueado Que simplemente Es que no funciona Para solucionarlo Para solucionarlo Lo primero Es que no lo cubra La garantía Porque es una cosa Externa Porque Windows 10 Mobile Lo haces tú Al propósito Entonces no es Una actualización Oficial Tú lo estás actualizando De forma forzosa Para recibir La build beta Entonces no lo cubre La garantía Pero se puede solucionar Con la herramienta De recovery tool De Lumia Que es una herramienta Que yo siempre he recomendado Y si no Revísate el vídeo Que tengo en mi canal Que es Como volver a Windows 8.1 Desde Windows 10 Esa herramienta La tendrás que utilizar Jairo Enrique Ramírez Sánchez Me pregunté Oye Deberías hacer Dentro de tus posibilidades Un análisis del 925 Porque muchos Usan más Exigentes Y es de tu Tu primer hermano El 930 Y estoy intentando Comprármelo Me ayudaría muchísimo Si lo consigues Aquí en España Ese ya no está disponible Es que ya no lo venden Lo vi un amigo mío Que tenía ese móvil Y lo pude ver Pero es que ya no lo venden Ahora venden el 930 O el 950 Pero no lo venden ese Allí en Latinoamérica Por eso he preguntado Al principio eso Porque allí por lo que se ve Se vende mucho Bueno Oscar Zapata Hola mi nombre es Oscar Y tengo mi siguiente pregunta ¿Qué tablet con Windows Phone Es la mejor para regalar En estas fiestas A fin de año? No importa precio Pero que sea buena Saludos desde Chile Tablets con Windows Phone No existen Existen tablets con Windows 10 Pero con Windows Phone No existen ¿Cuáles tablets con Windows 10 Que sean muy buenas? La Surface Pro O la Surface No sé si la Microsoft Surface No sé si allí la China Estará disponible Es carita En España cuesta de 500 euros Para arriba Pero es muy buena ¿Vale? Y si no cualquier tablet También hay chinas Que tienen Windows 10 Windows 10 No Windows 10 Mobile Ni Windows Phone Si no es Windows 10 No hay tablets con Windows Phone Joaquín Jarbal me pregunta Hola Alex Quisiera saber si algún día Van a arreglar el problema del Touch Del Lumia 535 Y si se soluciona con Windows 10 Y si se soluciona con Windows 10 Mobile Un saludo He mirado información en internet Y por lo que he visto No se soluciona con Windows 10 Mobile Se arregla más o menos Pero no se llega a solucionar del todo Lo siento Esteven Jiménez me dice Hola saludos desde Costa Rica Me acabo de comprar El Lumia 640 XL ¿Este celular es bueno o es malo? A mi sinceramente me gustó mucho Tiene una buena cámara Tiene buena pantalla Y buen audio Y buen rendimiento también Me preocupa Me preocupa que Windows lo deje botado No sé si botado te refieres a apartado No, es un móvil último que ha salido Y lo van a actualizar durante mínimo 3 años Así que no te preocupes Atención con Víctor Master Acebo Que tiene varias preguntas para mi Me dice El 20 de diciembre de 2014 Adquirí el Nokia Lumia 630 Y quisiera saber ¿Qué te parece este móvil para ti? Es antiguo Ahora está el 635 y 640 Me parece un móvil antiguo Si lo puedes cambiar Pues perfecto Si te va bien Pues no es sin problema La siguiente pregunta Me pregunta ¿Cuándo sale la vuelta a ti para su móvil? No tengo la respuesta Lo siento ¿Y qué móvil me recomiendas comprar? Que sea cama alta Ya que pienso hablar Para comprarme otro Lumia el año que viene Si puedes permitírtelo Este ¿Eres de México o algo así? No dice Sí De México Este va a costar A los de México Unos 13.000 pesos mexicanos No sé si hay mucho o poco Pero aquí en España son unos 600 euros Es lo que he leído en tiendas online de México Va a costar entre 13.000 pesos mexicanos Libre Por supuesto Con compañías Supongo que costará menos Ese es el Nokia Lumia 950 ¿Vale? Es el último a gama alta El mejor móvil que hay de Windows ¿Vale? Y nada más Solo me pregunta eso Penúltima pregunta Sebastián Beníde Riva Me pregunta Antes de nada Felicitarme por el canal En mi opinión Uno de los mejores de Windows Phone En habla hispana Muchas gracias a ti Espero que pueda responder mis preguntas Todavía no he comprado El Nokia Lumia 630 Perdón El 640 Me lío ya con tantos números 640 ¿Podrías hacer un vídeo En Windows Phone para principiantes? Lo tengo Revísate en el canal Porque tengo uno Para primeros pasos Para Windows Phone Así que puede que te interese ¿Y crees que implementen Las apps de iOS en Windows 10? Respuesta a tu compañero anterior Que lo están trabajando en ello Pero poco a poco Y la última pregunta Luis David González Salazar Me dice Hola amigo Antes de nada Feliciarte por tus vídeos Ya que me han ayudado mucho Mi duda es Si uso Windows 10 Device Recovery Tool Me seguirán llegando Actualizaciones del sistema Un saludo Y saludos desde México La herramienta de Recovery Tool Simplemente lo que hace Es borrar los archivos del sistema Y lo reinstalar Es como comprar tu móvil Luego simplemente Así que No pierdes ningún tipo de actualización Y bueno Hasta aquí este WinFone As Nuevición número 6 Espero que os haya gustado mucho Y como ya sabéis Comentarme en los comentarios Eso que os he comentado al principio De que móviles venden allí En Latinoamérica Y hacerme las preguntas por el mail Para que yo le responda En el siguiente WinFone As Lo siento si hablo rápido A veces no me entendéis Porque yo a veces No sé ni lo que digo Hablo muy rápido Y es una cosa que me sale natural Y intento a veces evitarlo Pero es una cosa natural Y bueno Muchas gracias a todos por verme Dadle a like Añade este vídeo a favoritos Aunque no necesitan ya los favoritos Es una tradición que digo Y suscríbete al canal Si te gusta WinFone Y nada Hasta otra Adiós Gracias por ver el video